Shinra Tensei Érase una vez un zorro de nueve colas Los ninjas se reunieron y los hallaron dentro de un niño Así que los dos tuvieron que pasar mucho tiempo juntos Pero el chico se convirtió en ninja Y consiguieron encerrar al Yubi El chico con el zorro sellado en su interior Era el hijo del cuarto Hokage Él era llamado Naruto Uzumaki La leyenda de Konoha Hola que tal amigos Bienvenidos a todos ustedes a mi canal Soy Dejagerjero con este nuevo video En el cual vamos a hablar del final de Naruto Si porque prácticamente esto que estamos viendo ahora Es el final Naruto y Sasuke por fin se reconcilian Sakura llega a ese valle final para ayudarles Ya que se encuentran desangrados y están a punto de morir Sasuke le pide perdón a Sakura por todo lo que le ha hecho Y esta rápidamente suelta el llanto Es fácil comprender esto Después de amarlo tanto tiempo Por fin está viendo el fruto de su amor Ya que de una vez por todas Sasuke ha vuelto a sonreír Y ha vuelto a mostrar ese corazón que tenía dentro de él El cual solamente había mostrado cuando era niño El equipo 7 se reúne de nuevo Están felices llorando porque es un sueño cumplido El juicio final ha terminado El sukuyomi infinito tiene que ser liberado por Naruto y Sasuke Rápidamente se van hacia el lugar indicado y junta en sus manos formando el sello Para poder liberar a la gente del sukuyomi infinito Como estamos viendo ahora Van liberando ciudad por ciudad Aldea por aldea Y lugar por lugar Sacando a la gente de ese terrible sueño En el cual han estado tanto tiempo La primera en salir es Hinata Pero a diferencia del manga Aquí se queda simplemente observando hacia el horizonte Mientras que en el manga Ella corría rápidamente hacia donde se encontraba Naruto y Sasuke Por fin después de tanto tiempo Yamato sale del control del sexo espiral El cual muere rápidamente Al igual que todo el mundo Como Orochimaru Kabuto, Karin, Yugo, etc Todos están saliendo del sukuyomi infinito Felices de una vez por todas De por fin Haber vencido al mal Justo en ese momento Es cuando me comencé a dar cuenta Que todo el capítulo está siendo contado por Sasuke Como dice aquí Es igual que cuando mis padres a Itachi Me transmitieron sus sentimientos Claro es que son palabras de Sasuke Las cuales están resonando en este capítulo Y al transcurso de este Me di cuenta que todo lo que está sucediendo Está siendo contado por Sasuke Esto quiere decir Que él está en otro lugar Si, está en otro lugar Mientras está recordando Todo lo que pasó después de la guerra Todo lo que pasó después de ese renacimiento En el cual él fue partícipe El día por fin termina Todos se van a la aldea de la hoja A sepultar a sus muertos Neji Hyuga Inoichi Yamanaka Chukaku Nara Todos ellos son uno de los cuantos Han muerto en el transcurso de esta guerra Para la salvación del mundo Y la paz de una vez por todas Y de nuevo en este momento Nos damos cuenta que estas son palabras de Sasuke Claro es que esto es contado por Sasuke Como diciéndonos Estoy en otro lado Y estoy recordando todo esto Ese otro lado Seguramente es la saga Que vamos a ver próximamente Como una pequeña curiosidad Estas chicas que vemos en el close up De esta imagen Son las chicas de Naruto The Last Al igual que Yukimaru y Guren Y también Guso Son personajes que salieron de relleno En esta imagen que acabo de mostrar Después de todo Kakashi Sensei se merecía el puesto De Rukudaime Hokage Lo que viene significando Sexto Hokage Pero hay algo interesante Que vemos que pide aquí Shikamaru Nara El cual dice Quisiera pedir un favor Y este favor se refiere A preparar a Naruto Para que algún día Como dice aquí Kakashi Sensei Sea el próximo Hokage Convirtiéndolo en Shunin Y Younin Gaara para no faltarle respeto a Naruto Le da la mano con la mano izquierda Sabiendo que este No puede saludar normalmente También nos muestran Como es que están reconstruyendo su brazo Mientras que la pierna de Gai Sensei No tiene recuperación Y este se queda Tranquilo con ello Y como les decía Shikamaru Iruka Y Kakashi Sensei Están preparando a Naruto Para que escale puestos Y próximamente Sea el Hokage De la aldea de la hoja Nanadaime Hokage El séptimo Hokage También vemos esta pequeña curiosidad Que esta camisa que trae Es la misma que traía cuando era pequeño Diferenciándolas un pequeño dibujo El sentimiento que muestran aquí Naruto y Iruka Me hizo sacar una lágrima de verdad Recordando todos esos sentimientos Que alguna vez nos ha mostrado Naruto Aquí vemos a Sasuke El cual tiene los ojos vendados La cual tiene una especie de signo Que significa sello Mientras lo tienen en la cárcel Prácticamente lo tienen como un loco Sellado de cuerpo y ojos Para que no pueda hacer ninguna técnica De cualquier manera Kakashi le dice Que gracias a que él es el sexto Hokage Y que Naruto ha abogado por él Lo han dejado libre Sasuke dice que tiene que irse a espiar sus pecados Sakura le dice que lo lleve con él Pero desgraciadamente le contesta Estos son mis pecados Y tú no los has creado Así que solamente yo tengo que espiarlos Esto es lo que simplemente Quiso decir Sasuke Pero para Sakura no ha sido todo Ya que Sasuke le muestra La más grande forma de cariño que él tiene Ese típico toque en la frente El cual Itachi le hacía anteriormente Demostrándolo El amor que siempre le había tenido Sakura de alguna manera sabe esto Y siente lo que le quiso transmitir Sabiendo que algún día volvería Y le mostraría todo ese amor Que tanto ha deseado Naruto se lo encuentra un poco adelante Y le entrega la bandana ninja A aquella que había sido dejada En la primera batalla que habían tenido Ahí claramente se ven las palabras de Sasuke diciendo Me detuviste como amigo Hasta llegar a perder un brazo Simplemente haciendo recuerdo De todo lo que como les estaba diciendo Hasta siendo contado por él Ahora compartiremos el dolor de nuestros corazones De nuevo haciendo alusión A que esto es un recuerdo Que él lo está pensando dentro de su mente Ahora ve como dice Y por lo que vi viajando por el mundo O sea está haciendo referencia A que ha estado contando esta historia A alguien o simplemente a él mismo en su mente Esto simplemente está haciendo alusión A introducirnos a la nueva saga Donde Sasuke se pierde Y encuentra un clan desterrado El cual era enemigo de los Ushija Y tienen un dojutsu llamado Ketsuryugan Ketsuryugan Prácticamente esto que estás viendo ahora Es el final de Naruto Shippuden El final de una era Donde Naruto tenía 16 a 17 años Esa era donde se convirtió en héroe Y salvó al mundo Shinobi De la terrible amenaza del Yubi Y de Madaru Ushija Esto que estás viendo ahora Está sellando el final de la historia canónica De Masashi Kishimoto El primer capítulo de Naruto Se llamaba Naruto Uzumaki Haciendo esto también En su capítulo final de la historia canónica En el manga El cual también se llamaba Naruto Uzumaki Y ahora también En el final de la historia canónica En el anime También se llama su capítulo Naruto Uzumaki Igualmente fue representado Con estas imágenes que estamos viendo ahora Pero aquí Simplemente nos están haciendo La culminación de la historia O nos están mostrando Cómo fue que terminó la leyenda Del ninja legendario Naruto Uzumaki Muchas personas que siguen el manga Se han de preguntar Este no es el verdadero final De Naruto Shippuden Claro que no es el verdadero final Porque en el manga 700 Nos muestran una vida después de 10 años Donde Naruto es Hokage Y todos ellos han crecido Y han tenido familia e hijos Pero no te preocupes Que esto será mostrado En algún momento en la historia Prácticamente esto Es para contarnos la historia Que sucedieron Desde el manga 699-700 Mostrándonos esos 10 o 12 años perdidos Que no fueron mostrados en el manga Porque en el manga Simplemente pasó de un Naruto De 17 años A un Naruto de 32 años Si bastantes años Prácticamente no son 10 años Si no serían alrededor De 15 años Los que pasaron Entonces estas novelas Que nos van a meter Como animación en la historia Van a ser para poder contarnos Todo lo que sucedió En ese transcurso Hasta llegar al capítulo 700 Oficial de Naruto Donde nos van a mostrar Ese Naruto adulto Que tuvo familia Que se casó con X persona Que todos sus amigos Crecieron y tuvieron familia Y que se convirtió en Hokage Si, toda esa historia Va a ser contada En algún momento De esta historia De anime Así que amigos Si te gustó este video Me encantaría Que me ayudaras A llegar a la meta De 5000 likes Ya sabes Que soy tu amigo De Harcarjero Namaste Dios los bendiga Y por favor Te gustó est�� Quintena Guintá En un contacto